En otras noticias durante esta semana de feria que está dedicada a la mujer, en 90 minutos conoceremos las 5 y la historia de 5 de ellas y sus diferentes actividades que exaltan la Feria de Cali. Hoy es el turno para una mujer divina que le da vida a los trajes del salsódromo. María del Pilar Durán, una mujer divina que se dedica a vestir a cientos de bailarines que hacen parte año a año del salsódromo de apertura de la Feria de Cali, a quienes ella considera a sus hijos. Diseñadora, mamá, porque a veces tengo que traérmelos para acá para medirle los trajes y pasan horas y horas conmigo. Me encanta esto que hago y lo llevo haciendo ya más de 26, 25 años. Una profesión que llegó a su vida por encomienda de sus ancestros. Su abuela fue modista y de allí sus generaciones aprendieron el oficio de crear arte con las telas. Digamos que eso hoy tiene un poquito de ancestro. Mi abuela era modista, de hecho cuando ya tenía casi los 80 años y aún cosía, ya murió. Mi abuela Alicia, mi madre le heredó ese oficio de ser modista. Con el amor de su vida también llegó su otra pasión. Me caso a los 19 años, cuando llego acá a este barrio me encuentro con que las sobrinas de mi esposo bailaban salsa. La licra, los flecos, el color, el movimiento de la tela, aspectos que resalta de un traje confeccionado para sus bailarines. Incursioné como metiendo la licra con el bolero amplio, campana y también los flecos, porque algo que me encanta a mí de hacer un traje de salsa es usar los flecos, porque me parece que es muy vestidor y el movimiento que tiene el fleco al bailarín lo hace ver muy impactante. Para esta Mujer Divina, la Feria de Cali muestra la cara real de los caleños, la alegría, la amistad, el compañerismo, pero sobre todo el sabor y el guaguancó, ese que le pone a cada puntada en sus máquinas de coser. Esta vez el amor es protagonista en nuestra sección Mujer Divina. Lorena Henao es una melómana y coleccionista que compartió ante las cámaras de 90 minutos su historia de salsera inspirada en una pasión que comparte con su esposo. Melómanos y coleccionistas, una frase que por estos días se toma a la Feria de Cali y que reúne en un espacio a cientos de amantes de la música en todos sus géneros. Con sus diferencias entre uno y otro, el fin es resaltar los sonidos de la música, esa que los caleños saben disfrutar de inicio a fin en la fiesta más popular. Lorena Henao, melómana y coleccionista de la Feria de Cali, dejó claro que el amor fue el punto de partida para iniciar su actual historia musical, que hoy cumple 30 años. En ese entonces tenía yo digamos 15 años, el 18, empezó con los cassette en ese entonces y a empezar a coleccionar lo que fueron los LPs, que hoy en día todavía existen los LPs marcados con el Gabriel y Lorena. La pasión que compartió con su novio, ahora esposo y compañero de vida, guarda una colección invaluable para su historia de amor. En LPs yo creo que más o menos hay como unos 600, 700 más o menos, creo que. En CD, más o menos hay como unos 2.000 o 3.000. Para esta melómana y coleccionista caleña, su tarea ha cruzado las fronteras, es toda una aventura elegir lo que quiere conservar en su museo privado, que hoy atesora. Hay algunos LPs, como te digo, de ese entonces, de 30 años, 25 años atrás, que aún los tenemos, digamos, y están en buen estado, entonces muchas veces usted lo vende, no, es nuestra colección personal. La evolución musical, algo que tiene claro para seguir alimentando su colección. Hay personas que aún se han quedado como arraigadas en el LP, en el vinilo, pero no se han centrado o no han pensado, digamos, de que están los CDs. Por ejemplo, este CD es un trabajo original de José Cubas, su trabajo Ajo. Esto no salió en vinilo. Y aquí hay un tema encantador, es un latin jazz. En la 61 Feria de Cali, las mujeres tendrán su día especial en el encuentro de melómanos y coleccionistas el 28 de diciembre. Y Lorena Henao, junto con su colectivo Sentimiento de Mujer, estarán presentes para deleitar a turistas y caleños. En el desfile de autos clásicos y antiguos de hoy estará Olivia Criales de Durán, una mujer que atesora cinco vehículos de antaño, algunos con más de 60 años de existencia. Ella también es una mujer divina de la feria. Todo empezó con un Ford Fairline Crown Victoria de 1955, el carro con el que Olivia y su esposo Fernando siempre pasean en el desfile de carros antiguos de la Feria de Cali. El que más tiempo nos llevó para restaurarlo, como que la saqué más jugo para llevarlo al taller, traerlo y saber que todavía está con nosotros. Cualquier cosa con el arte es de paciencia, de esperar, de saber esperar. Entonces es mucha tranquilidad y todas estas cositas tan minuciosas que gracias a Dios a estos carros todavía se le pueden hacer. El garaje de Olivia ya reúne cinco carros antiguos, como este Mercedes S.D.L. de 1980 o el Mercury Monterrey modelo 1955. En realidad es cochera porque son de los coches y se le fueron organizando las cositas que no se fuera a ver tan recargado y sí que en realidad lo que se apreciara al bien fueran los carros antiguos. Y así como Olivia ha aprendido de los conocimientos mecánicos de su esposo, este también ha recibido importantes lecciones de vida. Ella ha aprendido la tolerancia, la paciencia. A mí, yo quisiera desarmar el carro y terminarlo en el mismo día. Ella me dice que no, las cosas tienen que llevar su tiempo. Ha sido mi compañera de mecánica porque no solo con los clásicos sino con los carros que hemos tenido a lo largo de 42 años de casaón. En el desfile de la Feria 61, que reunirá 250 vehículos de antaño, Olivia y Fernando preparan sus mejores pintas, sumadas a una nueva camioneta Picat de 1966, su regalo de Navidad. En el desfile de hoy Cali Viejo hará falta una personalidad carnavalesca. Se trata de Juan Carlos Izagiza, un drag queen con más de 20 años de experiencia y cuyo alter ego se llama Paulina Pariscova. Esto es Mujer Divina. De día es Juan Carlos Izagiza y de noche Paulina Pariscova. Así se llama su alter ego, aquel que toma la forma de un drag queen en el boulevard del río. No tienes necesidad de ser necesariamente de la comunidad LGTBI para ser un drag queen. Esto lo puede hacer cualquier persona, puede ser tu alter ego, como lo es el mío. Paulina ha participado en los últimos cinco desfiles del Cali Viejo de la Feria. Tristemente, no la invitaron a esta versión, aquella en la que esperaba lucir este traje blanco. Este traje fue inspirado, digamos, en la época de más o menos el siglo XIX. Siglo XIX, me gusta mucho lo que tiene que ver con la parte gótica y también con la parte de vanguardia. Entonces, esto es algo muy vintage, esto es algo clásico y al mismo tiempo es algo moderno. Tras 18 años como drag queen, el artista está orgulloso de haber participado en eventos como el Zambódromo del Carnaval de Río de Janeiro del 2015. Mi fantasía sería conquistar el mundo con el arte y llevar un poco de toda esta cultura tan hermosa que tenemos aquí en nuestro Valle del Cauca, en nuestro Cali, y mostrarla en todas partes, porque no solamente estas cosas se ven en Europa, aquí también las tenemos y aquí estoy presente. Paulina es el foco de atención en el boulevard. Las fotos con ella son eternas y los caleños son como gatos que rodean a una diva. Que nosotros los caleños somos gatos, porque tenemos al gato de Tejada, que es el que representa a los señores y tenemos a las gatas de Luz y Tejada, que es el que nos representa a nosotras, todas las gatas que llevamos adentro. Yolanda Hernández no solo es un símbolo de la vieja guardia caleña, sino también es conocida como la Reina del Bolero y el Son, esto es Mujer Divina. Madre, esposa y Reina del Bolero y el Son, ella es Yolanda Hernández, hoy símbolo de la vieja guardia caleña. El tiempo en que me desarrollé, se desarrolló el baile conmigo fue en los abuelulos, abuelulos de las casas, abuelulos del latino, abuelulos de conca monca, pero fue más a nivel de, digamos, como del colegio, los abuelulos que habían cerca a la casa, cerca al colegio, todo lo que se refiere al bolero me marcó desde muy niña y luego se transcribió a partir de la balada, porque muchos boleros se convirtieron en balada, entonces, baladistas, mujeres, uy, había muchas, porque la que más me gustaba a mí era Rocío Durcal. Yolanda aún tiene refresco los recuerdos de esa feria de los años 70, una rumba llena de verbenas populares. Uno disfrutaba mucho de esas verbenas, muchísimo, mucha música, mucho calor, humano, mucha rumba, mucha fiesta. Su esposo, Edgar Herrera, la conocía en una discoteca de los 90. Cuando invitó a Yolanda a bailar, la conexión fue inmediata. Lo terminamos de bailar, todos los asistentes y los amigos me dijeron, no, 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 esto es un mentirón, ustedes ya se conocían, y yo, no, no, no. Entonces, mire, en ese momento ahí nació la química. Al inicio, la pareja se ganó el título de los reyes del bolero entre las viejotecas del momento. Le anexamos los reyes del bolero y el son, dado que el son es como la columna vertebral de la salsa. Y tras participar en el salsódromo, a Yolanda le espera un 2019 lleno de rumba, una afición que le haga justicia a su título de reina. Gracias. 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 Gracias.